Os voy a explicar lo que va a pasar. ¡Hola, chaval! Esta noche nos vamos a disfrazar. Luego vamos a salir a tomarnos unos tequilas y luego vamos a bailar hasta que nos tengan que llevar en brazos a la cama. Ustedes son los culpables. Vamos a comernos Venecia. ¡Vamos! Puto viaje.